Con un contexto donde Colombia enfrenta grandes retos sociales, como el flujo migratorio y las brechas de inclusión laboral, el Oriente Antioqueño se ha consolidado como un referente a la articulación entre sectores públicos, gubernamental y social para construir un tejido social más equitativo y sostenible. Invitamos a las empresas del municipio de Guarre y del Oriente a que implementen estas prácticas de inclusión que les va a permitir tener empleos formales de la mejor manera inclusiva en diversidad de equidad e inclusión. Es por ello que se adelantó el Encuentro Empresarial por la Inclusión de Guarne, donde se destacó que la diversidad y la inclusión son pilares fundamentales para el desarrollo de organizaciones y comunidades. Nos reunimos para festejar el tercer encuentro por la inclusión en el municipio de Guarne. La estrategia Juntos por la Inclusión lo que busca es precisamente la integración socioeconómica de la población refugiada, uniendo a los actores del sector público, privado y sector cooperación como lo hicimos el día de hoy. Invitamos a todo el sector empresarial para que nos sigan acompañando en estas estrategias que generan inclusión en la región. En este espacio, más de 70 empresas reflexionaron sobre el papel de las organizaciones en la protección de derechos y la implementación de estrategias que permitan la integración sociolaboral de poblaciones vulnerables. Hoy en Guarne nos hemos reunido por el tercer encuentro empresarial para la inclusión, un elemento muy importante para que las personas desplazadas forzadamente, tanto personas desplazadas internas como personas refugiadas inmigrantes, puedan tener acceso a un empleo seguro, un empleo digno que le permita generar medios de vida y poder efectivamente generar oportunidades para reconstruir su vida. Gracias.